...es que, bueno, primero quiero decir una cosa que has comentado tú. Mira, no podéis, de verdad, sinceramente, me parece de un cinismo absoluto el que se diga que hay otros países donde no existen libertades. Lo que hay en Venezuela es la peor crisis humanitaria de que se tiene memoria. No tiene nada que ver con lo que pasa en Cuba, no tiene nada que ver con lo que pasa en Corea del Norte, no tiene nada que ver con lo que pasa en ningún otro país. Eso para empezar, para seguir. Hombre, estáis diciendo, es que no tienen derecho, que no tienen derecho un país a intervenir en los asuntos internos de otro. Pero bueno, es que os habéis caído de un guindo. Pero, ¿qué me estáis contando? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Libia? En Libia, la señora, la malvada Hillary Clinton, que no había país que no estuviera dispuesto a invadir, invadió Libia, porque se lo dijo Soros. Invadió Libia. ¿Qué derecho tenía invadido en Libia? La invadió y, bueno, ¿y qué? Y la invadió. Punto. Pelota. Invadió Siria. Estuvo a punto de hundir a Egipto. Menos mal que había un militar que tenía un par de lo que hay que tener y metió a... Ciscándose en el derecho internacional. Pero, en Arabia Saudí no hay una crisis humanitaria que se pueda aparecer. Pero, ¿cómo fue? Tú has estado en Arabia Saudí. Tú has estado en Arabia Saudí. Tampoco está en Venezuela, ya lo he dicho otra vez. Será un régimen autoritario. Un régimen que están dispuestos a desguazar a un periodista que está en contra de ello. Lo que tú quieras. Pero no se puede comparar, Roberto, por la Virgen. Pero no me comparáis en Venezuela. Tienes razón, Roberto. Perdona, perdona. Tienes razón. No lo podemos comparar porque... No se puede comparar, perdóname. Y me parece de un cinismo absoluto tratar de decir esto y que lo tiene que hacer la ONU. Ahora no hace nada, hombre, por Dios. Bien, segundo tema. Segundo tema. ¿Qué se va a hacer? Es que no tenéis respuestas. No tenéis ninguna respuesta. Hombre, que me diga, no sé si lo dices tú, pero el PP que dice, sí, hay que ayudarlos, hay que hacer, hay que deshacer, pero no se puede ir a una intervención militar. Pero bueno, por Dios, pero es que no saben lo que pasa. Mira, hay dos soluciones. Solamente dos soluciones. A ver, la primera. La primera. Ya la he dicho aquí y la he repetido. Que logren convencer, y la CIA está en ello, hablando con los generales... Le suben un avión y se lo lleven a un tercer país. No, 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 no. Esa es la segunda. Ah, esa es la segunda. Que logren convencer a algunos generales para que se revuelvan contra Maduro o que los coroneles y los capitanes y los comandantes que no están chupando, que pasan tanta hambre como el resto del pueblo, tengan lo que tienen que tener y le peguen cuatro tiros a los generales. Que tampoco es tan difícil. Pero ahí se van a enfrentar con los 400 rusos de Wagner. Sí, sí, sí quieren ir a... Perdona, sí, sí quieren ir a por Maduro. Pero ¿para qué van a ir por Maduro? Que le dejen marchar. Pero bien, la segunda opción. La segunda opción, que sería la perfecta. Es la más factible. No, están negociando en Washington con Rusia. ¿Qué pide Rusia a cambio de quitarles el problema de Maduro? Pide tres cosas que de momento parece que no están dispuestas a dársela. Primera, que le devuelvan la pasta que ha prestado a Venezuela, que es la pera. Segunda, que le mantengan las concesiones mineras y petroleras. Y tercera, que Estados Unidos le deje de tocar las narices en Ucrania. Si hacen eso, mandan un Eluxin 92, se llevan a Maduro con todo el oro que pueda arramplar y se ha terminado la historia.